El Contralor Edgar Alarcón Tejada y el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski Goddard, sostuvieron una reunión de trabajo con la finalidad de unir esfuerzos para impulsar las inversiones en el país. Tras la reunión, Alarcón Tejada destacó que la Contraloría apuesta por el desarrollo y una inversión pública responsable, verificando que la gestión de los recursos y bienes del Estado, así como las prestaciones de los servicios públicos, se realicen en beneficio de todos los peruanos. Por su parte, el mandatario señaló que durante la cita se refirieron a la ejecución de importantes proyectos como la Línea 2 del Metro de Limi-Callao, el Aeropuerto de Chincheros en Cusco, entre otros. Kuczynski Goddard calificó el encuentro como productivo y positivo y agregó que el objetivo del Ejecutivo es que los proyectos de inversión avancen sin inconvenientes.